miren recogí todos los huevos de la codornilla china porque yo le dije que no se iba a echar aparte de que era primeriza le dije que había puesto había puesto demasiado huevo mire vamos a contar los huevos de conmigo mire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32 huevos puso esa verduga miren y todavía sigue poniendo cuando usted tenga una codornilla china que ya lleve más de 6 huevos o 7 sáquenle porque esta ave solamente puede poner para sacar entre 7 y 10 huevos no más de ahí ahí tenemos 32 huevos esa ave es muy pequeña para abarcar todos esos huevos miren miren qué pequeña es esa ave tal vez tal vez la pueden ver un poquito grandecita por la cámara pero esa ave es demasiado pequeña para abarcar todos esos huevos 2 3 Quiero acomodarlas un poco más, esta es primeriza, sé que no iba a sacar porque es primeriza, pero quiero que en su segunda postura ya ella pueda tener los conocimientos y la tranquilidad para reproducirse. Tendré todo el cuidado como siempre, cuando ya tenga por lo menos 5 huevos le voy a sacar el macho, su nido preparado, ella aunque usted le ponga la mano los huevos, ella no lo deja, porque son como gallinitas, ella no lo deja, así que recuerden suscribirse, darle like, compartir el video, activar las notificaciones. Otro saludo a 14K Garena, siempre está pidiendo su saludo, estamos activos, ya ustedes saben, Daniel Gratereus, chiquito, segura, son gente que están activas, bendiciones.